Oye, ¿quieres un tequila? No, ella no toma De hecho sí lo hago Pero tú no tomas Esta noche es diferente Aquí está Gracias Otro más Ok Ese chico de allá es mi no... Amigo, soy tu amigo Ey, ¿quieres ir a mi casa? Ok Tú no te vas a ningún lado con ella ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque ella es mi novia Soy tu amiga, amiga